¿Con Nadia? Nos vamos. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchísimas gracias. Me vine hasta el Hotel Hilton y tenemos hoy una propuesta diferente. Les voy a presentar a mis invitados de la mañana que son internacionales, para que vayan viendo. Estoy con Cayo, que es el chef del Hilton de Porto Alegre, y nos visita en Montevideo, y con Pilar, que ella es argentina y es chef de acá del Hilton de Montevideo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mucho gusto estar con ustedes. Es un placer estar aquí en Montevideo por la primera vez. Es eso, estoy aquí con Pilar. Hoy tenemos un juego, Brasil-Argentina, y ya empezamos con la rivalidad. Claro. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué propuesta hay para esta noche? Bueno, para el partido de hoy, que es a las 9 y media, tenemos un 2x1 en tragos, puede ser capirinha, si vamos por el lado brasilero, o tenemos pernet con coca, si es por el argentino. Tenemos empanadas, tenemos choripanes, y después tenemos la parte brasilera. ¿Cuál es la propuesta, a ver, del menú? Sí, tenemos, como dije, Pilar, tenemos las dos partes de confronto, que es la parte brasileña y la parte argentina, por la parte brasilera. Tenemos pasteles de carnes, tenemos camarón apanado, con una gelera picante de piña. Entonces, se va a quedar buenísimo, yo creo. Vamos a ver, yo voy a hinchar por Brasil. Y bueno, así que va a estar picado el clásico acá. Exacto, sí, tal cual. Bueno, los que quieran venir, ¿puede venir público de afuera, o tiene que ser precisamente gente que está alojada en el hotel? Pueden venir por afuera, el hotel tiene el restaurante en el segundo piso, así que por ahí, si se acercan, no lo ven enseguida, pero tranquilamente pueden subir, y aquí estamos esperándolos. Bueno, y mañana también hay una actividad especial. Sí, mañana sí vamos a hacer una cena de buffet con comidas típicas brasileñas. Sí, entonces una noche toda brasileña. Lo menú que ha hecho pasa por toda parte diversa de Brasil. Sabes que Brasil es un país muy grande. Entonces, la propuesta es que tenemos tres principales estaciones con diversos tipos de comida. Entonces, vamos a tener la estación principal, que es la feijoada, que yo creo que es la más... Me encanta. Sí, la más típica de Brasil, que a todos les gustan. Vamos a pasar también por la costa, con la estación de Bahía, con pescado, las moquecas, de todo. Al final vamos a pasar por la estación gaúcha, que vamos a hacer un típico churrasco brasileño. Entonces, yo creo que va a quedar muy bien. Yo creo que sí, pero mira, con todo eso que me dijiste, yo tengo ganas de quedarme, a no perderme nada de ese menú. Sí, y como hoy también, mañana, están todos invitados, quien no es huésped, quiere venir aquí. Estamos aquí esperando a todos. Bueno, ya antes del cierre, le quiero preguntar a Inés, si nos contás, los que quieran reservar, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden llamar al teléfono del hotel, se comunican directamente con su destada, al 097-734-873. Y si no, pueden consultar también al Instagram, que es hgi-montevideo. Ahí tienen toda la propuesta, descuentos con tarjetas, así que pueden consultar sin problema. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y ya les digo a mis compañeros que de fondo habrán visto que están preparando unas caipirinhas, así que tal vez me quedo a probar una. Bueno, Nadia, muy bien. Claro, 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 vamos a tomar unos trajes. Muchas gracias a los dos. Voy a ver si te puedo llevar, si puedo llevar alguna para ustedes.